En la cancha número 3 de PASCO, que está jugando la primera ronda del Abierto de Monte Carlo en la octava categoría. Gabriel Postiglione, quien está con su servicio, enfrenta a Nicolás Lanzilota. Buena defensa de Postiglione, pierde de vista la bola Lanzilota, por eso no puede meterle en más. Bien, por Gaby moviéndolo a Nicolás. Más impactado ese drive por parte de Lanzilota. Postiglione mantiene su servicio. No sale. No sale. Eres que no sale. No sale. No sale. No sale en línea. No sale. No sale. Buenísima la evolución de Postiglione Presionando a ese segundo servicio 0.40 Una triple oportunidad de quiebre para Postiglione Una nueva doble espalda de lancinota Gabriel logra el quiebre del servicio Desde Pasto Información Sub Para Circuito Tenis